¡Hola a todos! Hoy seguimos con la siguiente parte de la guía de Dark Souls 1. Os recuerdo que esto es una guía para como... ...dordón de ir para pasaros el juego, no para lootearlo todo, aunque intento enseñaros todo lo posible. Seguimos con lo de la última vez. Aquí veis la build que llevo. Es una build de fuerza y vitalidad, sobre todo. Y en cuanto a equipamiento, mano piramántica, que lo único que he hecho fuera de cámaras es subirla a más dos. El escudo de araña, que nos protege mucho de fuego y veneno, y es lo que vamos a necesitar ahora... ...porque vamos a ir a una de las partes más asquerosas del juego. De la cual, me salgo unos sitios, pero no me sigue la mayoría del loot de la zona y la verdad no quiero. Porque en esta zona va a haber cervataneros, que nos van a meter una cosa llamada tóxico. Que el tóxico es como el veneno, pero más fuerte, y que se ha de quitar con... Bueno, aquí veis las dos espadas que esté llevando. Se quitan con... ...dónde está, dónde estamos. Aquí con... Tengo dos, para quitarme dos veces el tóxico. Esos cervataneros, una vez que los matas, no reaparecen. Pero yo os digo, en este vídeo, lo... Ahora, casi seguro, que lo voy a tener que separar en varias partes. Ay, estoy frío porque acabo de venir del Dark Souls 3. Eh, lo que hacía. Eso, el tóxico, es un tocapelotas más no poder. Moriré muchas veces intentando conseguir todo el loot. Que recuerdo, pero... Algo es algo. A ver, venimos por aquí. Cuidado con los que en el techo seguimos por ahí. Sí, se me oye mal de firme y todo esto. Y aquí tenemos... Por aquí se iba al Dragon Ball abierto. Aquí tenemos a este mercader, si os acordáis. Eh, estamos en la zona. Eh, la última vez lo dejamos en el herrero. Pero he venido hasta aquí fuera de cámara, para no tener que hacer todo. Y abrimos la puerta a la ciudad infestada. Ya veis que hasta cambia la luz. No os tiréis, que os metéis un cortón. Tenéis que ir por aquí a la izquierda y bajar por la escalera. Vamos a bajar. A ver, ahí. Estamos aquí abajo. No os tiréis, que os vais a hacer daño con tontería. Y aquí vamos a tener al primer enemigo. Que voy a ir con la espada para no caerme. No con esto, porque es muy lenta. Voy a ir con la espada de dragón, no la del caballero. Porque aquí viene el primer enemigo fuerte. Estos señores... Que meten daño de veneno con su arma. No quiero combatir contigo aquí. Estos señores meten daño de... Veneno. Veneno. Y si no llevamos... ¡Ay! Backstab. Sí, se les puede hacer backstab, como veis. De hecho, si no recuerdo mal, a estos señores les puedo hacer cadenas de backstab. Pero tened mucho cuidado que no os tiren. Ya veis, caer por aquí es muerte. Bueno, estos señores, si no lleváis este escudo, el de araño, os meten de veneno. Daño. Aquí tenemos pastel bosta, que es como las heces, o las mierdas, en el Dark Souls 3, que aumentan mis toxinas y las suyas. Aquí tenemos que ir poco a poco porque hay dos gordacos. Ahora que más sitios sí que cambia esta. Y rodamos. Nos ponemos en su espalda. Y va, que está. Con esta espada, sí. En espacios pequeños y puentecitos, aunque hagáis poco daño, yo voy a usar la otra. Como veis, me ha metido daño de veneno. Pero lo he matado de una porque tengo más estabilidad que él. Ya con este vamos a matarlo rápido. Grita a su espalda. Bueno, pasamos rápido porque empiezan a llegar los caníbales. A su espalda. Rodamos. Casi me caigo. Uy, tened mil cuidados con las... Alturas como esas. Cambiamos. Y rodamos. ¿Eso qué ha hecho este señor? Eso es un agarre. Mucho cuidado con los agarres de estos señores que meten un montón de daño. Bueno. Otro pastel bosta. Ahí delante está el siguiente cervatanero. Así que id con el escudo listo. Y no os quedéis quietos. A estos matadlo rápido. ¿Veis? Ya me está disparando. De hecho lo voy a ignorar. Lo ignoramos. Venimos por aquí lo más rápido que podamos. Como veis. Me está metido tóxico. Me ha metido tóxico. Lo matamos. Fijaos lo que me hace la vida. Y me ha hecho el agarre y estoy muerto. El tóxico me va a matar. Sí. Ya lo veis. Es lo que hacen estos cervataneros. Cada cervatanero normalmente va a suponer una muerte. ¿Habéis visto lo que me ha bajado la vida? Lo que me han encerrado ahí. Pero lo importante es lo importante. El cervatanero muerto. Ese cervatanero no va a salir más. Es que siempre se me olvida poner el contador. Perdón, perdón. Un momentito. Contador. Ahí está. Porque acordaros que la play no carga más o nada. Y bueno. Ahora ya esa zona podemos ser un poco tranquilos. Pero es que hay un montón de cervataneros. Y la mala de los gordos es que también reaparecen. Ya os digo. Esta zona va a ser larga y me va a llevar un montón. Al menos que lo dieron bosses. Es que es andamio. Imaginaroslo. Vamos rápido. Esta parte ya la habéis visto. Espero pasármelo en dos partes. Y que no hagan falta tres. Luego vendrán los perritos de fuego. Y toda la cosa esta. Y bla, bla, bla. Vamos a ver. Bien. Espera por aquí. Ahí tenemos algo, señor. Ataca aquí. Ah, no me he esperado el segundo. Pero bueno. Se va para abajo. Para abajo te vas. Se me murió. Pues tu objetivo es el coger ahora ese look de ahí abajo. Que grites. Y si, bla, bla, bla. Ve para que anda. Que no quiero que se active tu hermanito. De para aquí. Lo que amos. Le cogemos la espalda. Porque gira muy lento. Cuidado con cuidado. Cuidado que hay con esta velocidad hacia atrás. Para abajo. Oh, no se ha ido para abajo. Bueno. Ah, que solo le hago 200. Me gustaría usar esta espada ahora. La verdad. Venga, aquí usted ahora. Como veis. No me estoy preocupando mucho por el cervatanero. Porque ya está muerto. No reaparece. Ven aquí tú. Mierda. No le he pillado el backstar. Backstar. Easy. Si queréis parmear pastel bosta. Estos ahora no me han dejado un casalidad. Pero suelen dejarlo. A ver, caníbal. Querían hacer batanero. A ti. A ti. Con paciencia. Hay bien muertos. Ahí está la zona donde acabo de morir. Si no me equivoco. Tenía una humanidad. Y venimos por aquí. Me ha recuperado. Y ahora tenemos aquí estas escaleras. Bajamos. Por aquí ahora. Bloqueamos. Los dos. Vamos a retroceder. Que ahora vienen un montón. Cuidado no os caigáis. Que casi no. Me caigo de ahí. Backstab. Me cura ahora mismo. Yo os digo. Este grabando. No este grabando. En esta zona suelo morir un montón. Pero venimos por aquí. Tenemos a este señor. Que si os fijáis. Está pegando con un cuerpo. Aquí está. Y seguimos andando. Tenemos un alma de venerable caballero. Hay buenas almitas. Y volvemos a donde el cervatario. Venimos de ahí arriba. Ahora vamos por aquí. Subimos. Seguimos andando por aquí. Y tenemos dos caminos. Derecha e izquierda. Por izquierda iremos luego. Porque por ahí está la iaito. La katana. Cuidado con esto. Que se mueve. Te tengo aquí. A ver que vas a hacer. ¡Ah! ¿Veis que ni me traen los barris? Que me mata. Que me mata. Que me mata. Que me mata. Por hacer el tonto. Que me matas. No me matas. Para el suelo. Ahí está. Para el siguiente capítulo. Este lo voy a pasar con esta espada. Pero para el siguiente ya me veréis con un arma subida a más o menos. A ver. Podemos ir por aquí. Donde vamos a coger. Y vamos a bajar. Aquí. Vamos a coger. El atuendo del ninja. Venimos aquí arriba. Ahora caemos aquí. Y aquí estamos. Venimos aquí. Esto. Si queréis pasaros esta zona. Podéis pasaros la zona. Ya con un arma. Bien. A más. Cinco mínimo. O así. Pero como veis. Yo como voy con esta espada. Pues me la sepas en el normal. Para el siguiente capítulo fuera de cámaras. Ya farmearé algo. Cogemos aquí. Alma de venerables. Este señor no puede llegar hasta nosotros. El de arriba. Así tened cuidado. Vamos a esperar a que vengan por aquí. Y ahora cuando están esperando. Rodamos. Loqueamos al perro. Y lo matamos. Otro perro. ¿Va a hacer el fuego? No. Cuidado que estos perros se estupen fuego. Se toca a Tim. Va. Aquí está. Y. Si seguimos por aquí. Acordaros. Hemos tirado de aquel piso. A este piso. De ese al del medio. De ese aquí. Y de aquí nos vamos. A la hoguera de esta zona. Aquí está. Ahí arriba. A mi slide ahí. Y nos sentamos. Vamos a. Reforzar arma. ¿Qué reforzamos chicos? Necesito una espada. No. Podría subirme la Svaihander. Necesito una espada. Porque son distancias muy cortas. O mejoramos. Una. Un. Sí. Vamos a mejorar. Un. Arrote reforzado. No. Vamos a mejorar la Uchigatan. La Svaihander hace poco daño. Verdenadme que esté tan indeciso chicos. Vamos a subir la Bastarda. A esa. Solo nos da para dar. Hacerlo dos. Porque no tenemos más. Pero. Voy a coger la espada de dragón. Vamos a tener otra. Vamos a hacernos espada Bastarda. Más dos. Que. Seguirá siendo. Insuficiente. Pero como os digo. Algo será algo. Esto algo que meta daño. Esto es. Aquí está. Una escalera. Vamos a bajar. Abajo. Llevamos. Ay. Que no me dejan bajar. A ver. A ver. Caeros. Por favor. Y me tiran ellos. Qué bien. Les hago 82. Qué bien. Mala idea. No. No quería subir el escándalo. Bueno. Ignorad lo que acabo de hacer. De la espada Bastarda. Pero venimos por aquí. Acordaros. Ahí arriba la hoguera. Bajamos. Venimos por aquí. Bueno. Es una gilipollez. Perdonarme. Ya veis. Yo también. Yo me equivoco en todo. O sea. Novatísimo que soy. ¿De dónde está? La espada de dragón. Aquí está. Ahí estamos. Vosotros no rodéis. Yo lo he hecho para llegar antes. Pero no rodéis. Aquí está. Musgo morado floreciente. Ahora subimos por aquí. Sin más. Aquí no hay nada. Subimos por aquí. Tenemos este pasadizo. Cuidado que se mueve. Uy. Casi me caigo. Ahí estamos. Enteritos. El perrito. Lo matamos. Bueno. Vosotros no mejoréis. Si no queréis la espada bastarda. Vosotros mejorad el arma que os guste. Ahora. Venimos. Mira otro perrito. Bajamos de por ahí. Nos venimos aquí. Por ahí. Por su palito no voy a decir nada. Bajamos. Y aquí tenemos el camino por la derecha. El camino de frente. Cuidado que aquí arriba. Hay otro cervatanero. Pero por aquí. No hay nada de nada. Simplemente una zona ahí. Si venimos por aquí. Bajamos otra vez. Vamos a romper. Ah. Por este objeto. Que es como hemos visto desde arriba. Que es una humanidad. Eso es. Vamos a coger un poco de velocidad. Y en vez de seguir para adelante. Que sería subiendo. Una vez que hayáis ido por las zonas. Que yo he dicho. De haber escogido todo. Si no me equivoco. Era por. Habría que dar toda una vuelta. Así que. Voy a usar un hueso de regreso. Para volver. Aquí está. Volvemos a la última hogar. En la que descansamos. Y ahora vamos a ir a por la Iaito. Aquí estamos. Hemos de subir. Que vamos a venir. Vamos a venir por aquí. Se me coge con la escalera. Debería estar aquí. Acordaros. Usamos hueso de regreso. Volvemos aquí. Aquí hay un señor. Ahí le veis. Vamos a matarlo de ahí. Y a matarlo porque está vivo. Menudo gallo. ¿De dónde sales tú? Como diría Power Bazinga Manbrook. Vamos a volver por aquí. Y cuidado que este suelo es falso y se rompe. Vamos a coger aquí un gran alma. Vamos a esquivar a este señor. Y pujarlo. Con el agarre. Me ha quitado vida, pero al menos como está en otra altura no me ha cogido. Y ahí se va. Subimos otra vez. Y aquí como veis, os suena de algo. Ay, pesado. ¿Os suena de algo esta escalera? Sí, exactamente. ¿Quiere? ¿Qué? ¿Qué? Muere. Allí veis la ala y a Ito. Y como veis, estamos otra vez. No, no quiero casi utilizar el gusto de regreso. Ahí estamos. Como veis, antes hemos tirado por aquí para el traje del ninja. Esta es la zona que se mueve del suelo de antes. Móvete. Ahí está. Esta es la zona del suelo que se mueve de antes. Ahí tenemos la hoguera. Y por aquí, el otro camino. Antes hemos crujido por ahí, por esta plataforma. Ahora crujimos por la derecha, por la izquierda en nuestro caso. Acordaos, desde aquí. Ahí eso. Ahí la hoguera. Que no renderiza. No sé por qué. Y aquí tenemos la Ia Ito. Que hay que saltar. Por eso voy a quitarme la armadura. Voy a quitármelo todo. Bueno, me voy a dejar aquí la espada esta, por si acaso. Pero sí me voy a quitar la armadura. Aquí me veis. Qué buenos carne y hueso. Vamos a ir así. Hay que... Voy a mirar dónde estaba. Venir corriendo y saltar ahí. Así que cogemos carrerilla. Venimos corriendo. Vamos a usar la primera. Y saltamos. Perfecto. Tenéis que caer aquí. Y cogemos la Ia Ito. Desde arriba hasta aquí. Vamos a volver a ponernos la armadura. Y el modo de gárgola. Armadura y caballero de elite. Enterito. Y caballero de elite. Ahí veis un poco lo que hacen las polainas de sombra. Que son los guanteletes de los ninjas. Y más que la sombra. Los ninjas conmigo. Vamos a volver a ponernos también la espada. Que se me olvida. Ahí estamos. Y hay que bajar por aquí. ¿Os suena de algo esta zona? ¿Sí? Uy, va. Que estoy con... Estas son las cadenas que hemos bajado antes. Hemos ido por todo abajo. ¿Os acordáis? Por aquí abajo. Esa es la otra plataforma que se mueve. Pues volvemos a la obera. Y aquí estamos. Vamos a ver lo que me pide el ayahito y lo que mete. Armas. La espada del rey caballero ya os digo que hemos venido muy bien. Mete 88. La uchi gatana mete más. Mete sangrado también. Pero bueno. Vamos a seguir. De hoguera. Venimos por aquí. Aquí no hay nada. Esta es la escala que hemos utilizado antes para subir. Ya toca venir por aquí. Tiritirim. Tened cuidado que hay perros. Y este señor. Bueno, vamos a los perros. Lo primero. Porque estos carretes... Me he hecho la garret. Porque los perros van a hacer eso. Se os va a quitar una cantidad de vida. Tratamos a los perretes que he dicho cuanto antes. Ay, me caos. Van de curarme tranquilo que ya me quedan cuatro estos. Podría haber avivado la hoguera. Pero a ver si consigo pasar sin avivarla. Quiero guardarme en humanidad. ¿Habéis visto cómo me estaba atacando el cervatanero? ¿Verdad? Creo que me fuja. Tú para abajo. Ahora tú. Agarre. No falla. Para abajo. Ahora vamos a ponerlo aquí para que el cervatanero de aquí arriba no nos dé. Ahí les... Intentando darnos. Que no nos toque. Y antes de saltar. Porque quiero saltar luego. Ahí veis ese dicho asqueroso. Vamos a venir por aquí. Y bajamos por aquí. Ahora, a continuación. Tenemos que romper aquí. Y... Vale. Esta zona no era. Ahí veis un poco el final de luego. De algunos enemigos a los que llegaremos luego. Cogemos por aquí. Y tenemos... Aquí está. La escalera para bajar. Bajamos. Ese dicho lo vamos a matar ahora. Que nos va a dar una de las mejores piromanceas. Ahí teníamos otra escalera. Pero primero vamos a bajar por aquí. Ah. Otro pesado de estos. Pesao. Muere ya. Eh. Pues mira. Ya que nos he hecho esperar. Cogemos este objeto de aquí. Que es otro arma. Pesad cogerlo cuando subiéramos. Pero bueno. A lo mejor aquí bajamos. Y cuidado aquí. Que pueden salirnos por izquierda también. Bajamos las escaleras. Y nos metemos a la izquierda. Aquí está. El cerbatanero. Suerte que llevo buena resistencia a tóxicos. Aquí tenéis a otro de los cerbataneros. Capullines. Ahí tenemos ya los primeros bichos de la zona. Peca pelotas. Pero venimos por aquí. Está este señor. Al cual matamos. Y por aquí abajo vamos a tener el escudo de... Águila. El mismo que lleva escudo de... Patches, la llena. El mismo escudo que lleva Patches. Ahí lo tenemos. Muy bien. Volvemos todo porque veníamos. Porque aquí no hay más. Venimos por aquí detrás. Con cuidado no caeros. Recto no podéis seguir. Subid. Con paciencia chicos. Esta zona es muy de paciencia. Aquí está el alma que ya cogimos. Volvemos a subir. Y tenemos aquí la siguiente escalera. A ver que suba este señor. Oh, qué demonios. Voy a soltarme en la boca. Ahí tiene. Ahí tiene. Muy bien. Después de eso venimos por aquí. No hay nada. Podríamos subir por aquí. Que es lo que vamos a hacer. Porque aquí tendremos al siguiente cervatanero. Yo os digo. Si vais por donde yo os estoy diciendo. Vais a limpiar los de cervataneos. Y cada vez que tengáis que pasar por aquí. No reaparecerán. Aquí le tenéis. Al sucio. Muere ya. Que nos da un musguito. Muerto también. ¿Y por qué subimos por aquí? Ahora vamos por abajo. Que por abajo también hay cositas. Pero subimos por aquí. Y seguimos por aquí. En la parte de abajo en el túnel. Para llegar a la zona de la bestia esta asquerosa. Que tenemos aquí abajo. Que no se ve bien. Pues ahí dentro hay otro gordaco de estos con mazo. Así que en vez de eso. Vamos a ir por aquí. A estos agarros vamos para atrás. Quedamos. Venimos por aquí. Y tenemos esta escalera. Esta escalera vamos a bajar. Ahí delante no hay nada de ese mensaje. Ignoradlo. Normalmente habríamos salido por ahí arriba. No, perdón. Por ahí arriba. Por aquí abajo. Ahí abajo está el gordo. Y luego se va a la niebla. Pero hemos bajado por estas escaleras. Desde el cervatanero. Para pillarle el culo. A este bichaco de aquí. Vamos a hincharle a pesados. Que aunque no veáis su vida. Está tan arriba que no se ve. Pero tener tiene vida. Y vamos a matarlo. Para que nos quise coger. Ahí está. Y salimos. Para coger la piromancia que os he dicho antes. Que es la piromancia de poder interior. ¿Qué hace esta piromancia? Esta piromancia no recuerdo cuánto era. Pero creo que era un 40%. Un 20 y algo. No estoy seguro. Pero básicamente lo que hace es. Os multiplica el daño que hacéis. A cambio de ir quitándoos vida. O sea. Os va quitando vida poquito a poquito. Como si estuvieses envenenados por ejemplo. Pero aumenta vuestro daño. Muy bien. Aquí es donde hemos venido antes. Está ahí arriba. Hemos subido por ahí. Para ir al cervatanero. Y ahora cogemos este objeto de aquí. Que es otro alma. Y ahora ya debería venir a saludar el gordito. Con un amigo de más. Voy a dar lo normal. Porque viene el otro. Aquí vamos a priorizar al blanquito. Porque el gordo. Ya habéis visto. Giráis un poco sobre ellos. Para que no os ataquen. Esperáis. Va. Aquí está. Boom. Adiós. Lo volvéis a marcar. Espalda. Ahí un golpe. Cuidado que os va. Ah. Pues si greta. Más fácil. Muertísimo. Muy bien. Más fácil el bosta. Como veis. Aquí tampoco hay nada. Uy va. La cámara gracia. Por ahí tampoco hay nada. Simplemente bajamos. Nos metemos por aquí. Llegamos a la zona de antes. Como veis. Antes hemos pasado por aquí arriba. Para ir a matar al bichamen. Y ahora venimos por aquí. Tenemos estas escaleras. Por las cuales vamos a bajar. Ahí estamos. Y ahí abajo. Lo estáis viendo. Vamos a atravesar la niebla. Pero. Aquí vamos a abrir esto. Pero en vez de seguir para adelante. Que sería el camino normal. Vamos a venir por aquí. He dicho. Y con. Asegurad que tenéis vida. Yo me voy a curar de hecho. Vea. Yo tengo tres. Pero por si acaso no quiero. Valgastar. O sea. Mierda. He caído mal. Bueno. Intentad. Ya lo cogeré yo. Porque además. Si caéis ahí. En esta cosa de ahí. Es un látego. Una de las peores armas de este juego. Bueno. Si no la peor. Pero. Ahí la tenéis. Voy a intentar subir. Pero como veis. Nos hemos ido. De hecho voy a cogerla. Ya casi estamos abajo. En realidad. Venimos por aquí. Me estoy pasando más rápido. De lo que estaba pensando yo. Pero bueno. Mira. Esta sería la zona de. Si no me equivoco. Del látigo. O la que hemos estado antes. Mira. Esta es la. La zona de antes. Creo. Si. Esta es la zona de antes. Como veis. De aquí me he tirado antes. Pero he rebotado en la madera esta. De aquí. De la derecha. Tened cuidado. Pues dejáis caer. Ahora bien. Aquí. Y cogemos el azote. Que es el látigo. Ahora. Rompemos. Para poder caer bien. Quedemos donde he caído yo antes. Cuando nos partáis las piernas. Y caemos aquí. Y ahora si. Vamos a salir por aquí. Y antes de seguir por ahí. Que es el camino a seguir. Vamos a subir. Para ver que. Me quiero asegurar. De que no nos hemos dejado nada arriba. Ahí ya veis. El gran pantano. Pues acuerda. Dato curioso. Uy. Que se nos falta el auricular de móvil. Eh. ¿Os acordáis del piromántico que salvamos en las profundidades? Pues aquí. Gran pantano. Muy bien. Aquí no había nada más. No había escaleras. No es que hay otra. Creo que es la zona. En la zona de salida. Donde están unas escaleras. Donde están unas escaleras ahí. Con una túnica. Que bueno. Que nos gusta. Pero bueno. Vamos a bajar otra vez. Vamos a bajar. Tiritititititititititititititititititititititititititin. Vamos a venir por aquí. Es que ya tenemos a las grandes monquitas. Que con su larga lengua Puede intentar atacar Dos espagazos Y nos lo cargamos Ahí lo tenemos Tranquilamente Vamos a dejar que venga esta por nosotros Bloqueamos con el escudo Que nos vamos a comer un poco de daño Pero bueno Lo matamos Y seguimos Aquí tenemos las siguientes escaleras En realidad ya estamos en la parte baja De la ciudad infestada Me esperamos Ahí lo habéis visto Todavía nos queda un cervatanero Se venga para aquí Esquiamos un poco el cervatanero De mientras Vamos a caer aquí Ya me ha dado Cabronazo Para allá De meterme tóxico Lo matamos Ya habéis visto Venimos desde ahí abajo Ando bajando Venimos por aquí Y aquí detrás tenemos Toda la armadura de vagabundo Y el bracamante Si no me equivoco No metían Sin mejora Ay perdón Las Las hijas de Estos bichos son muy chungos de dar Porque como Están a distinta altura del personaje O les pasas por encima Como me está pasando a mi O les pasas por debajo A ver Ya lo veis A ver Por fin Bueno Ahí matamos a los hijos De las De antes Volvemos por aquí Como decía Si no me equivoco El bracamante Aquí lo tenemos Meteo 82 Sin mejorar No No sirve de mucho Tiririn 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 Pasamos por aquí Tenemos a Todo este grupito de aquí El cual podemos Si se han quedado ahí pillados Podemos ignorarlos Vamos a venir por aquí Vamos a este Lo matamos rápido Ya lo veis El me pego de pegar Yo a él no Estos bichos tocan mucho Las flotas Vamos a gastar el último estu Esquivamos Metemos otro golpe Aquí están abajo Intentando pillarme Tiririn Voy a volver a subir Porque creo que me he dejado Alguna cosita Pero antes Vamos a Ignorar a todos estos Liderun Venimos por aquí Bajamos Esquivamos Porque Esto es Terreno malo Ya veis que nos envenena Pero tenemos que bajar Como he dicho Ahí me persegue todo el mundo Venimos por aquí Y aquí tenemos la hoguera Que se habrá apagado Ah no Pues mira Voy a dejar defenderla Y ya hemos hecho La ciudad infestada Ha estado difícil Joder Y hemos acabado Con 12.000 almas Vamos a subirnos A algún nivel Vamos a subirnos Uno en resistencia Y ahora no puedo subir más Vamos a subirnos Uno más en resistencia Porque ahora Vamos a meternos veneno Nos va a dar por saco Pero bueno Por ahí una cosa Que ya cogeremos Ahora que me pondré a grabar El siguiente capítulo Que será toda esta zona Y Bueno Vamos a pillar este objeto De aquí ya en este vídeo Como veis Me van a envenenar mucho Esquivamos a estos Señores De aquí Ahí está Ahí está Vamos a seguir andando Y sigo a llevar Podré ponerme ya el escudo De emblema de hierba Para restaurar esta mina No he muerto bajando No voy a morir ahora Me quedé fan pillado Porque poquito he salido de ahí Voy a curar en tu cara Un poco de daño Pero me vas a dar de todas formas Otro fuera Tengo cuatro estuds Tengo que... Esta hoguera En la que acabo de estar La vamos a avivar Hola quiero Quiero pasar Gracias Y no está por ahí Y me mataron Por hacer el tonto Pero bueno Ya que es media horita Vamos a coger un momentito ahí Yo os he dicho que Estas ovejitas Más que ovejitas Cosas raras Y talmente no me están dejando pasar Cuando ni siquiera son Pero bueno Vamos a seguir Y ahora al acabar Más que grabar El siguiente capítulo Voy a subirme Algunas armas De nivel ¿Qué ha hecho ahí la cámara? No lo sé Vamos a ignoraros Y me voy Ni ver un daño Uff Nos la matamos Y nos vamos al resto Esto ya Es por asegurar Que no nos dejamos nada más Vamos a subir Al menos ya tenemos La hoguera ahí Encendida Subimos otra vez Ay me han dado en el pie Mala suerte Si os acordáis Ahí estaba El bracamante Y todo esto Y si tú tú Estoy subiendo otra vez Para asegurarme Que no me he dejado nada A subir Demasiado de estabilidad para ti Tú vienes Me van a matar Somos estos Para que veáis Ya voy yo Para que lo tengáis Vosotros Y no No me había dejado nada Muy bueno Vamos a bajar otra vez Que hasta aquí el capítulo Chicos Vamos a dejarlo Por aquí Y me voy a Pues Barmear algún arma Algún arma Y hacer alguna cosita Ahora para En el siguiente capítulo Poderos le dar Poderos le darle Bien a aquel Ana Nos vemos Que Dan es el siguiente Jefe de la zona Nos vemos chicos Adiós Ah si chicos Que se me olvidaba Una parte Que básicamente Vamos a avivar Y anular huecos O sea Volvernos humanos Aquí Porque aquí tenemos Otra invasión De De NPCs Hostiles En este caso Si lo matamos Luego nos ayudará Contra a aquel Ana Y nos va a venir Muy bien Por lo tanto Vamos a usar uno Yo como ya llevo Una humanidad Voy a usar otra Voy a Aparte de volver A avivarla Porque esta hoguera Yo os digo Que si os mata A aquel Ana Vais a querer Volver desde aquí No desde arriba De la ciudad infestada Aquí estamos Oh mira Una marca De otro jugador Aquí estamos Nos hacemos humanos Vamos a salir Para que lo veáis Añadimos un poco Pepper Rose Que va con la Es un nivel 1 Que se echa molinete Y lleva Nivel 1 No es un nivel 1 Lleva la armada de molinete Y todo Pero bueno Vamos a venir aquí Debería aparecer En nada Vamos a limpiar De mientras Gracias Ya todo esto Vamos a ponernos Ya la Svai Hander Ahí la tenéis Svai Hander No me ha dado tiempo A ver el nombre Pero esas mosquitas Me van a dar Muy por culo Vamos a matarlas Antes que nada Me da tiempo Si Es muy fácil No tiene casi estabilidad Simplemente le dejáis No intentéis hacerle parry Porque va a salir mal La haces backstab Y ya está Esta señora Que la carníbal Nos ponemos en su espalda Otro backstab Como a Hubble Le podéis hacer cadena De backstab Ahí está Mildred devora Y ese devora Viene por ser Devora hombres Pero bueno Vamos a recoger Tres humanidades Y el cuchillo de carnicero Muere Y muere Y bueno chicos Esto ha sido Lo que me falta Por deciros Que se me olvidó Y ahora Recomendré a hacer Alguna otra cosita Nos vemos Nos vemos Chicos Y el cuchillo de carnicero Y eso es Que se me olvidó Y eso es Y eso es